Música Señores, sepan que estamos comprometidos con los jóvenes y que nuestra misión es que se concienticen todos los jóvenes de Antioquia que este es el partido del pueblo y que sientan, como dice nuestro himno, que no hay mayor honra que sentirse libre ni mayor orgullo que ser liberal. Pues yo les quiero decir hoy a los jóvenes y a los liberales del Oriente que padecieron la violencia como los que más, que el liberalismo tiene a un hombre serio, capaz, preparado para mantener la política de seguridad democrática con contenido ciudadano en los próximos años de gobierno. Música Fundamentalmente en las medidas generales, las políticas generales de protección social que afectan no tener protección social afecta de manera negativa a la mujer particularmente y tener protección social más universal puede permitirle a la mujer tener un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida y desarrollarse como miembro de la sociedad, como persona y como miembro de la familia.